Muy buenas a todos gente que tal estáis bienvenidos un día más a mi canal esto lo estaréis viendo justo antes de verla abriendo suministros vale solo quiero deciros en este vídeo que bueno quiero hacer una proposición vale que si este vídeo llega a más de 1000 likes vale sé que son muchos likes sé que va a ser muy difícil llegar a los 1000 likes pero por eso lo pongo tan alto porque si llegamos a esos 1000 likes voy a hacer la proposición de que si llegamos os voy a subir una abriendo suministros avanzados en 2.0 todos en 2.0 y serán de los de pago vale no serán de los de que como habéis tenido como vais a tener en este episodio perdón de que son de su mientras subo niveles nivel 20 nivel 30 nivel 40 nivel 50 que te van dando suministros avanzados no serán de pago así que bueno si queréis que bueno si queréis partidiar un poco y eso pues dejar un buen like que compartáis el vídeo si queréis que bueno que esto se cumpla que lleguemos a los 1000 likes y eso os pido que si podéis compartáis el vídeo con todos nuestros amigos y con toda la gente que vosotros podáis y bueno ya sin más demora vamos a empezar con el abriendo suministros muy buenas a todos gente que tal estáis yo soy anónimo y aquí extrae un nuevo vídeo más para mi canal aquí estamos en un nuevo abriendo suministros pero esta vez estamos abriendo suministros avanzados y pena que no es en 2.0 ya sabéis que mi ordenador petó y hasta que no me lo traigan pues no voy a poder grabar ni live 2.0 ni nada que sea en 2.0 así que bueno este suministros abriendo suministros avanzados pues será en live sin más y a ver qué nos toca estamos en el fin de semana este que hoy justamente se va a revelar el Call of Duty Black Ops 3 el trailer y también hay puntos dobles en Call of Duty y Advanced Warfare y más posibilidades de Elite en Call of Duty y Advanced Warfare así que vamos a abrir este suministro avanzado a ver si nos toca lo bueno no va vamos a ello a ver si me toca la Insanity que me toca el nuevo esto venga va por favor mostumbler rodilleras de Elite tío en serio o sea esto es un suministro avanzado de verdad bueno nos vemos cuando abra el siguiente suministro avanzado vamos aquí con el segundo suministro avanzado a ver que nos toca a ver si tenemos un poquito más de suerte y nos toca algo bueno a ver ya es hora no abrimos el segundo suministro avanzado y nos toca vamos vamos a ver que nos toca en este tercer suministro avanzado lo he cogido en la cuenta secundaria porque no he pasado de prestigio y me lo han dado y tranquilos que no voy a jugar con esta cuenta secundaria era solamente para cambiar el suministro avanzado así que vamos a ver que me toca a ver si tengo suerte o así mi suerte me sonreí como siempre venga va a mi casti me miro mierda guantes de rangers de Elite casco de granadero de marine vamos es lo que yo quería madre mía siempre lo paso lo mismo nos vemos en el siguiente suministro ya estamos aquí de vuelta chicos con el cuarto suministro avanzado estas series serán de 10 suministros avanzados porque cuesta más sacarlos y cuesta bastante aunque como nos toca mejores cosas pues bien mejor que mejor no así que vamos a ver venga vamos a abrir el suministro avanzado a ver si me toca algo muy bueno algo bueno por favor nada 45 hurry la super chetada de la historia botas granadero de marine y una cafe 5 scout de abrazo un suministro que podría haber sido de los normales tranquilamente nos vemos en el siguiente suministro y vamos a pasar a abrir el sexto suministro avanzado a ver que nos toca a ver si tenemos suerte de una vez solo me ha tocado la silva y buena de momento en todo suministro digamos casco torbellino bueno no está mal no está mal rm1 guardian que ya la tenía creo y botas de infantería de nigeria que te las puedes meter por el culo hijo de la gran puta bueno chicos aquí estamos con la séptima tanda de suministros avanzados bueno tanda el séptimo suministro avanzado así que vamos a abrirlo a ver si me toca algo bueno por favor algo bueno en insanity obsidian speak easy algo bueno por favor links cuarto pero en serio es que tiene que tocar elite y tiene madre mía tío pero que puta mierda es esto porque me toca siempre la puta mierda a mi tío joder nos vemos en el sin de suministro bueno chicos pues aquí estamos con el octavo suministro avanzado con el número 8 así que vamos a abrirlo a ver si me toca una arma buena por favor por favor tocame algo bueno por favor élites dios la MR no me diga mucho tío triple élite hostia es el exo de surfero esto me ha molado esto me ha molado la MR dinamo te la puedes meter por el culo sinceramente pero el exo de surfero mola que te cagas vamos a ver el siguiente suministro que nos toca a ver si tenemos algo de suerte me toca la insanity o algo chitado bueno chicos aquí estoy con un nuevo suministro avanzado vamos a abrirlo a ver que nos toca venga va a ver si me toca algo bueno elite hostia este exo mola bueno de verdad me mola me mola mucho el exo psicodélico porque está muy guay estoy usando el de surfero bueno está guay y cuando no se la te lo puedes meter por donde quepan y MR heartbreaker no lo uso nunca así pero bueno tiene un menos uno de daño así que no me no me llama la atención así que nos vemos en la siguiente bueno en el siguiente suministro avanzado buenos chicos aquí estamos en el décimo suministro avanzado vale voy a abrirlo y quiero deciros una cosa quiero haceros una proposición que existe en este episodio llegamos a mil likes vale si en este episodio de abriendo suministro avanzado llegamos a mil likes me comprometo para el siguiente bueno que abriré 10 suministros avanzados más pero que no sean de estos sino que se vengan todos juntos es decir de pago vale así que bueno si llegamos a mil likes ya sabéis lo que tenéis y si no pues bueno no pasa nada vamos a abrir el último suministro avanzado no que me toca camiseta de contratista de atlas al momento experiencia de marine y more school bot la verdad no me ha tocado nada bueno como de costumbre y eso deciros es la proposición que si llegamos a mil likes pues tendréis un abriendo suministros avanzados pero de los de pago y hasta la próxima chavales adiós